De esta forma los niños tendrán una nueva alternativa recreativa dentro de un planificado recorrido dispuesto por el municipio, que les permitirá conocer distintos sectores de la comuna mientras realizan actividad física y disfrutan de una sana entretensión. Los juegos fueron construidos con materiales nobles que ya se podían apreciar en el Parque Los Quillalles, Plaza Los Pioneros y en el lugar de la inauguración, lo que será el futuro Parque Santa Teresa. Fernando Rodríguez, alcalde de Santo Domingo, señaló la importancia de esta inauguración. Realmente lo que buscamos es que haya una oferta variada de plazas con distintos juegos para que puedan poder hacer esta ruta. Así que nos alegramos mucho. En este lugar de Santa Teresa también tenemos una presión importante, porque aquí está próximo, en un año más va a estar el centro cívico de la comuna de Santo Domingo y eso obviamente nos genera una presión como municipalidad importante por tener los espacios idóneos y adecuados a este edificio. Este estilo pretende ser la línea oficial de los futuros espacios recreativos infantiles de Santo Domingo. El futuro Parque Santa Teresa contará no solo con estos juegos, sino que también con estacionamientos, grandes espacios de áreas verdes, una laguna y el pump track, que diariamente es usado por niños y adultos hace ya más de un año. Jaime Silva, arquitecto de Sexpla, comentó en qué consiste este nuevo punto de juego infantiles en la comuna Parque. Ya por ejemplo tenemos juegos que ya no son el simple balancín, el columpio, sino que son juegos que aportan a la motricidad de los niños, los niños vienen a compartir, a trabajar en equipo. Entonces en este espacio se congregan valores sociales súper importantes. Y ello para nosotros también es importante porque sabemos que eso es muy necesario para que Santo Domingo crezca de una forma sana, digamos, porque sabemos que la ciudad merece espacio de congregación sano, seguro, y eso es lo que estamos tratando de darle, digamos, a través de estos proyectos sustentables. En la oportunidad los vecinos y asistentes pudieron conocer el diseño de este nuevo espacio y sus principales características. Carlos Correa, que reside en la comuna, entregó su impresión de este espacio para los más pequeños. Espectacular. Algo que necesitamos por la comuna, sobre todo para los niños que tienen donde divertirse. Yo que soy abuelo, traigo a los nietos. Llegan en la mañana, trata al parque, el pan track, en la tarde y en la mañana. Así que yo lo encuentro espectacular. Estoy más ahora pensando en todo lo que viene, toda la nueva etapa, pero va a ser maravilloso. Así que felicito a la municipalidad por esta gran obra para la comunidad.